Hola, buenos días a todos. De nuevo con otra sesión de InnoPayments, que, como sabéis, venimos realizando todas estas semanas. Hoy toca el turno de una empresa y una persona que nos lleva acompañando desde hace ya muchos años en todo el tema de medios de pago, en la asociación, aportando su conocimiento y ayudándonos también a divulgar todo esto. Y, bueno, pues, completando un poco todo el contenido que hemos tenido hasta ahora, pues en este caso, Jordi Pascual, que es director de e-commerce de Max Abadeli y CEO de Paycomet, va a hablar de los medios de pago locales para internacionalización, un tema que, bueno, nos es extremadamente importante por todo lo que tiene que ver, obviamente, con las ventas cross-border y demás. Entonces, sin más, ya conocéis un poco cómo funciona, cómo es el funcionamiento. Jordi va a exponer ahora, va a hacer la presentación y al final tendréis ocasión de, si tenéis dudas o preguntas, a través del chat o durante la sesión, ir transmitiendo preguntas a Jordi y él tendrá un momento al final para responderlas. Jordi, todo tuyo, este es tu espacio ahora, así que a por ello. Gracias. Gracias, José Luis, y gracias a todos por venir a estas horas que toca el croissant y el café, pues estar un rato acompañándonos y espero que lo que os presente sea interesante. Permitidme un segundo que hago la historia de compartir la pantalla. Vale, espero que ahora se vea todo bien. Lo que os comentaba, José Luis, mi intención es explicar el tema de la internacionalización de un e-commerce, ¿vale? Algo importante porque realmente es un comercio que vende aquí en España tiene complicaciones a la hora de gestionar los pagos, pero más o menos es un entorno conocido, pero en el momento en que se abre a otros países se tensiona todo, ¿vale? Los sistemas de pago, gestión de fraude, todo queda muy tensionado porque realmente es donde tienes que tener todos los mecanismos muy bien implementados si no puedes llegar a tener muchas operaciones retrocedidas por fraude o muchas operaciones que se te cae la conversión y no sabes bien por qué. Entonces, por esto analizaremos un poco en la próxima media hora todos estos puntos importantes. Antes de nada, permitirme un minuto y os comento una pequeña introducción, ¿vale? Banco Sabadell, ¿concéis? Es un banco de toda la vida. Soy director de la parte de negocio de TPVs y e-commerce en Banco Sabadell y al mismo tiempo CEO de Peicomet, que es una empresa que lleva más de 10 años de experiencia en el mercado. Es una empresa muy especializada en pagos, sobre todo pagos digitales, muy enfocada al entorno de desarrollo. Era un equipo que venían grandes clientes a pedir cosas especiales y ellos les hacían adaptaciones y era muy enfocado a sistemas de pago. Desde hace dos años esta empresa se integró en el grupo Banco Sabadell y desde entonces ha ido proveyendo a Banco Sabadell de soluciones innovadoras en medios de pago y, por otro lado, para los no clientes de Banco Sabadell, Peicomet tiene su propia línea a través de la página web y su servicio de especialistas de atender a clientes que no están vinculados con Banco Sabadell como entidad financiera. Pero desde hace dos años tenemos esta doble dicotomía, Banco Sabadell ofreciendo soluciones de cobros en e-commerce y avanzadas a través de todos los servicios que nos está proveyendo Peicomet. Explicado esto, lo que os comentaba antes, cuando un comercio sale a vender, a internacionalizarse un poco, todo se tensiona. Entonces, los sistemas de pago que son los habituales de aquí que se conocen, te das cuenta de que, ostras, fuera en el mundo hay otros sistemas de pago, cada uno de su padre y de su madre, algunos muy complejos, pero que los clientes esperan que les ofrezca ese sistema si no se te puede caer las ventas. El tema de la conversión en los pagos es muy importante porque en los pagos es que es un momento muy sensible para quien compra, es el momento que pone su sistema de pago, su tarjeta, algo que es suyo, con lo cual, si no lo ve claro, la conversión se cae. Y el tema de fraude se puede llegar a disparar porque de tenerlo en un entorno controlado, como es vendérselo en España con pocas reglas y con pocos controles, más o menos, puedes tener el fraude medio controlado, al momento que te abres el mundo, esas reglas que tenías aquí ya no te sirven y tienes que empezar a poner nuevos parámetros y nuevos controles. Tienes que adaptarte a normativas de cada país o a normativas de las marcas de tarjetas y también algo importante, que muchos e-commerce cuando salen, salen con su PPU y virtual para e-commerce, pero no se dan cuenta que el resto de canales que tienen de venta o de soporte a los clientes, telefónicos y estos canales, también tienen que ir acompañados de esta migración. Lo que haremos a continuación es entrar en detalle de cada uno de estos puntos para que veáis un poco la complejidad de internacionalizarse. Lo primero, métodos de pago. Lo dicho, en el mundo hay, depende de las fuentes, hay algunos que dicen 350, otros que dicen más de 200. A la práctica hay más de 100 sistemas de pago diferentes en el mundo. Algunos de ellos tienen subproductos que hacen que parezcan que haya mucho más, pero habrán unos 130, 140 sistemas de pago diferentes en el mundo como sistemas agrupados. Lo que he hecho a continuación es estos sistemas de pago, los he agrupado nueve grupos, para que veáis un poco, más o menos, cada uno cómo va, cuál es su operativa y cuál es el uso que se está haciendo de ese sistema de pago en el mundo. La primer grupo, obviamente, no puede ser otro que tarjetas de crédito. Es el más extendido. Básicamente, tarjetas las más conocidas son Visa, Mastercard y sus tarjetas asociadas, la Electron, la Maestro, todas las tarjetas Business, las Corporal y tal. Hay otras tarjetas en el mundo, realmente hay muchas ganas de tarjetas. Conocidas son las American Express, Diners Club, Discover o también China Union Pay, que es una tarjeta emitida en China, pero desde hace unos años ya hay más tarjetas China Union Pay emitidas en el mundo que Visa y Master juntas, porque realmente hay mucho chino y países de alrededor, con lo cual han hecho que la emisión de tarjetas de China Union Pay sea superior a Visa y Master en todo el mundo. Y JCB, por ejemplo, tarjetas para mercado japonés. Las tarjetas pueden ser de, bueno, hay mucho más tarjetas, pero las tarjetas pueden ser de testigos prepago, de crédito y de débito. Una tarjeta de débito es compro y al momento me lo descuentan. Tarjeta de crédito es compro y me lo descuentan más tarde. Y una de prepago es al revés. Primero recargo y después hago el pago. Sea como sea, a vosotros lo único que os tiene que importar es si tenéis el logo de esa marca de la tarjeta. Visa, JCB, China Union Pay, lo que sea. Teniendo ese logo, cualquier tarjeta, prepago, crédito, débito, business, corporate, lo que sea, de cualquier marca tendréis aceptación, porque todas las marcas de tarjetas, el tema del cliente final, cómo acaba pagando, es algo que a vosotros como comercios no os afecta. Las tarjetas, como sabéis, en e-commerce se mueven a través de numeraciones de tarjetas, la numeración, pero bueno, cada vez más hay ese mix en pagos con tactless, pagos con el móvil, que bueno, hay esas barreras que se están moviendo del e-commerce, que cada vez pagos presenciales, como que se hacen con dispositivos móviles, pues ya no sabes dónde está la barrera, y cuando alguien va a pagar a un taxi y paga con una aplicación móvil, aunque paga al taxista que tiene delante a través de esa aplicación móvil, realmente ese pago es un pago e-commerce, porque es un pago en el cual la tarjeta no se hace presencialmente. Con lo cual, las tarjetas, el mundo de las tarjetas, va migrando cada vez más al mundo e-commerce, que realmente está... Muchos de las soluciones y servicios que hay en el mundo, aunque sean presenciales, migran para e-commerce. Otro grupo son las transferencias. Transferencias hay de dos tipos, las offline y offline. La offline es un sistema que puede ser hasta cúter, pero se utiliza mucho. Es un comercio, a la hora de pagar, te dice, haz una transferencia a este número de cuenta y cuando hagas la transferencia me tienes que poner en la referencia, me tienes que poner un, dos, tres, pepito. El comercio se va a mirar la cuenta y cuando ve que tiene un ingreso por una referencia que pone un, dos, tres, pepito, sabe que saqué el pedido y entonces es cuando entrega el pedido o el servicio. No es lo más sofisticado, pero es un sistema que se sigue utilizando y bastante, después veis estadísticas, en España. Hay otro tipo de transferencia que es más sofisticada, que es la online. En esta transferencia lo que se hace es que cuando voy a un comercio, lo que veo es el logo de un sistema de pago, clico en él y entonces ese sistema de pago me enlaza con mi banco online y a través de pidiéndome las claves de acceso a banca online, desde allí se genera una transferencia para poder pagar al comercio esa cantidad, todo automático. Estas soluciones hasta ahora utilizaban un sistema que era web scrapping y ahora se han sofisticado más y el acceso a las entidades financieras es más abierto a través de unas figuras reguladas por los bancos centrales, que son los PIS, unicidores de pagos, que permiten entrar a través de un Open API a la información bancaria para generar estas transferencias. Sea como sea, de cara al consumidor lo que ve es esto, entro, me pide claves y acabo pagando. Soluciones de este tipo en Europa son bastante usadas, sobre todo en el centro de Europa, Holanda y DIL con una cuota de mercado bastante grande, depende de quién lo diga, pero 20, 20 y pico, 30%. En Alemania está Giropay, está Sofort, ahora se llama Klarna Pay Now cuando lo compró la empresa Klarna. Todavía los que estamos por aquí conocemos como Sofort porque hace tiempo que se quiso meter en el mercado español y lo conocíamos con este nombre, ahora es Klarna Pay Now. Trasly, una empresa sueca que hace tiempo que también se ha querido estar metida en el mercado español, también se utiliza mucho en países nórdicos, Safety Pay para Sudamérica y un poquito aquí Alemania y Francia. Bueno, hay diferentes soluciones de este tipo de transferencias online. Otra agrupación que para nosotros nos puede chocar bastante es aquellos sistemas de pago basados en Direct Debit. Direct Debit son domiciliaciones, la domiciliación de pagar el recibo del colegio, del gimnasio, pues lo mismo que aquí nunca utilizaríamos para pagar por internet, en algunos países se han montado soluciones que tienen, no es necesario tanto firma del cliente conforme autoriza ese pago, que es lo que aquí se requiere una domiciliación, allí todo es más digital y es otro tipo de consenso y se han creado soluciones que permiten pagar con algo muy parecido a una domiciliación. Antiguamente el que más tenía nombre era LV en Alemania con una cuota bastante alta, ahora ha ido migrando y ahora el nombre es SEPA Direct Debit, es la solución que más se está imponiendo en países sobre todo como Alemania y tal. Otro grupo que este es curioso, es el grupo de métodos de pago basado en cash, en efectivo o en talones que equivalen en cash o en cot, cot es collection on delivery, es el contrarreembolso de toda la vida, que aún funciona y funciona bastante. Estos sistemas, por ejemplo, el más conocido es quizá boleto bancario en Brasil. Es curioso porque en Brasil, allí cuando un cliente va a comprar en un comercio, si ve la opción de boleto bancario, clica allí, le sale un PDF, como el que está aquí a la derecha, que esto es el boleto, el recibo que ellos le llaman, este PDF se lo imprime y con esto se va a un estanco, a un supermercado, a un banco o a una agencia que tenga algún tipo de acuerdo con boleto bancario, va allí, saca el dinero en efectivo, los reales brasileños, pum, paga y en ese momento el comercio o el supermercado o el banco escanea el código de barras que hay abajo, recibe el dinero en efectivo y entonces cuando el comercio online se da cuenta de que el pago se ha hecho y entonces envía el producto. No es lo más sofisticado ni lo más bonito del mundo, pero se utiliza y, por ejemplo, en Brasil, boleto bancario, más de lo mismo, empiezas a ver estadísticas y nunca sabes cuáles te acabas de creer, pero están entre un 30, 30 y pico por ciento, casi 40, según qué informes de uso de boleto bancario como pagos en Brasil. Este sistema, por ejemplo, se ha sofisticado más y ahora con el móvil tienes una aplicación que puedes escanear el código de barra, con lo cual ya no es necesario que vayas a una tienda de la calle para poder acabar pagando con boleto bancario, pero sea como sea, el sistema de pago sigue siendo un sistema que no es online, no es al momento y crea ciertas dificultades para según qué tipo es de negocio porque tienen que esperar a que la persona se desplace o haga toda la gestión de pagar con boleto. Hay otras soluciones como Oxxo o 7-Eleven, sobre todo muy usadas en Sudamérica, es donde tiene más presencia. Ambas son tiendas estas de proximidad. En 7-Eleven, incluso aquí en España, creo que todavía hay, antes había más, al menos yo soy de Barcelona, antes veía algunas, ahora ya no las veo tanto, pero creo que en otras partes de España todavía siguen. Son tiendas que están abiertas casi 24 horas. Entonces, mucha gente de Sudamérica hace el pedido, clica en 7-Eleven, le sale el recibo y una vez tiene el recibo se va a la tienda de abajo de su casa y mientras compra el pan acaba de pagar el pedido que sigue por internet. Insisto, no es lo más bonito, pero funciona muy bien y es un sistema seguro. Aquí no hay devoluciones ni nada porque se paga en efectivo. Otra agrupación, y estas interesantes, son los wallets. Wallets es cualquier sistema de pago que detrás hay otro sistema de pago. Por ejemplo, el más conocido es Paypal. Cuando yo me registro en Paypal, me piden el email, me piden un usuario y detrás de allí tengo que vincular un sistema de pago. Habitualmente tarjeta, pero Paypal ofrece otros sistemas también de cobro porque te pueden hacer el cargo, por ejemplo, contra cuenta. Entonces, esto es lo que se llama un wallet. Wallets en internet hay de dos tipos, los virtuales y los presenciales. Los virtuales, el más conocido es Paypal. Ahora, por ejemplo, con Bizum está empezando a pegar fuerte, que es la solución de toda la banca española, o de la mayoría de la banca española, para pagos entre personas. Con Bizum, Bizum se ha creado en varias fases. La primera fase fue lanzar Bizum entre pagos entre particulares. Es el Bizum que casi todos conocéis. Es aquel en que puedes enviar un pago a otra persona siempre y cuando el que envía y el que reciba sean entidades españolas, bancarias españolas, adscritas a Bizum, que son la gran mayoría. Este sistema, la verdad, que ha triunfado mucho. Tiene más de 8 y pico millones de usuarios. Las estadísticas de uso es bestial. Y ha crecido mucho porque realmente es muy usable, muy chulo y muy práctico porque casi todo el mundo, por aquí en España que tenemos la idea de tener uno o más bancos, al final tiene alguna solución de Bizum con alguno de los bancos con los que trabaja. Entonces, Bizum, esa fase es la de pagos entre personas. Ahora, desde hace medio año, Bizum ha salido al pago en e-commerce. Se parece bastante, pero aquí ya es un comercio online el que lo ofrece y el pago sigue acabando en un pago en el móvil del comprador. Esta fase es la que está más en lanzamiento, se está instaurando y hay el potencial de esos 8 o 9 millones de usuarios que tiene Bizum, que es un potencial muy alto de uso. Y creemos que a la que los comercios lo vayan implantando se irá consolidando como una gran solución. Amazon también hace tiempo que se dio cuenta que tenía muchas tarjetas que compraban en su web de Amazon y dijo, ostras, ¿por qué no saco estas tarjetas y permito que usuarios míos puedan pagar en otras tiendas a través de las tarjetas y una experiencia de pago muy similar a la que tengo cuando me compran en Amazon y crear un Amazon Pay. Entonces, hay comercios aquí en España y cuando vas allí ves el logo de Amazon Pay, clicas y entonces te aparece todo el proceso de pago similar al que tienes cuando pagas en Amazon con tu tarjeta ahí registrada, no tienes que volver a introducirla y con el domicilio de entrega y ha registrado. Entonces, también lleva quizá Amazon Pay medio año, un año fuerte aquí en España, más, más, un año seguramente. Y bueno, todavía no, muchos comercios no lo tienen, pero también es un sistema de pago que tiene un potencial de usuarios muy alto porque realmente los usuarios que han hecho alguna compra en Amazon en España es un porcentaje muy elevado. Visa y Mastercard crearon hace tiempo sus propios wallets porque veían que aquí era una tendencia. Visa Checkout, que ha ido cambiando de nombre, el de Masterpass, bueno, han tenido sus picos, digamos que todavía no están muy extendidos y aunque se mantienen, bueno, no hay mucho comercio que ofrezca estas soluciones de los wallets de Visa y Master. Estos son wallets virtuales. Como que estamos entre la barrera de lo que es virtual y lo que es presencial porque el móvil está haciendo que el e-commerce cada vez se mueva más al mundo presencial o pagos e-commerce se muevan al mundo presencial, o sea, no pagos en los que no hay lectura de la banda magnética de la tarjeta o de chip, sino que lo que se hace es que se lee la tarjeta o se lee un sistema de pago, se utiliza para un pago presencial. Entonces, también he puesto aquí la agrupación de los métodos de pago que son los wallets presenciales. Son aquellos móviles que permiten meter tarjetas, descargarse tarjetas allí y cuando se va a hacer un pago en una tienda, en un supermercado o en una tienda de la calle, se utiliza el móvil para pagar. De esto hay dos tipos, aquellos que utiliza el NFC, que es una tecnología contactless, ahí podemos meter Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, son los que más tenemos ahora por aquí. Hay otros más, está Garmin Pay, está Fitbit Pay, está Huawei Pay, diferentes que lo utilizan, pero estos tres son los que tienen más defendidos. Hay los wallets de las propias entidades financieras, Sabadell Wallet, Caixa Wallet, DWA Wallet, para por sus propias tarjetas. Y después hay otra gama, que son aquellos wallets que en lugar de utilizar contactless, lo que hacen es que se genera un código QR y el comerciante a través de su móvil o a través del lector de código de barras, que es compatible con QR de la caja registradora, puede leer ese código y finalizar el pago. Aquí los reyes del mambo son los wallets chinos, WeChat Pay y Alipay. Un uso bestial, porque realmente no son solo sistemas de pago, sino que detrás hay todo un marketplace con miles de aplicaciones y un uso bestial del mercado chino. Y aquí en España, pues bueno, soluciones que han salido más locales, han utilizado el pago QR en móvil para hacer un pago de experiencias similar a un e-commerce para pagos presenciales. Ya han utilizado el QR porque es mucho más fácil de implementar que un pago NFC, que tienes que llegar a acuerdos con ciudades financieras. Aquí tenemos el caso de Lidl, con Lidl Plus, que es para pagar en los supermercados a través de Swap, Wilde, para pagar en gasolineras de Repsol. Bueno, y hay toda una ristra de soluciones de este tipo. Salto de grupo, hay todo un grupo de sistemas de pago que son las criptomonedas. Aquí no entraré a explicar todo cómo salieron, cómo salieron y tal, pero bueno, saber que las criptomonedas, es cierto, se utilizan para pagos en e-commerce. Todavía el uso es minoritario, a pesar de que hayan muchos números, o sea, muchas estadísticas que digan que el uso de criptomonedas para pagos es muy elevado, pero ahí se mezclan muchos tipos de pagos diferentes. Realmente el comercio e-commerce tradicional, todavía el uso que se hace es minoritario, pero es una opción, ¿vale? Y hay comercios que realmente lo están utilizando para cobrar para un nicho de público que le interesa o está utilizando estas divisas. La principal recomendación que les hago a mis clientes es, ponlo, porque puedes tener más aceptación, pero sobre todo, si lo metes, convierte rápidamente a una moneda fiat, convierte rápidamente a euro, porque si cobras en criptomoneda y te quedas varios días con esa criptomoneda, al final empiezas a especular en la criptomoneda y como que son divisas que, bueno, como son monedas que tienen bastante volatilidad, que no están reguladas, entonces puede haber volatilidad, que puedes ganar o puedes perder, al final te puedes encontrar que cuando vayas a pagar a tu proveedor, lo que el comprador, el dinero que te dio a ti, después cuando vas a pagar a tu proveedor y pagas en euros, te encuentras que el valor de esa criptomoneda ha bajado y te está costando dinero dar ese servicio. Hay agencias de viaje y tal, que utilizan, que cobran en criptomoneda, pues cobran al momento, pero rápidamente a su compañía aérea o algo, lo convierten a euro y pagan y así no entran en pérdidas de caja por el tema de especular con la criptomoneda. La octava agrupación que os comento es la agrupación de sistemas de pagos basados en móviles. De estos hay pagos basados en SMS, pagos basados en diferentes soluciones de pagar contra el saldo que tengo de mi operador de telefonía, mi Movistar, mi Vodafone, mi ORA, entre lo que sea. Soluciones de pagos de este tipo hay, algunos pagan contra SMS, otras contra los operadores, pero la que es más chula de ver, la que realmente choca, es la experiencia de M-Pesa. M-Pesa es, hace unos 10 años, Vodafone se fue para el sur de África y llegó a un acuerdo con un operador local para poner un sistema de pagos entre particulares basados en móviles. Como allí no había smartphones, pues el pago era vía SMS, intercambio de SMS para pagar a particulares. Es una especie de bizum de pagos entre particulares. La experiencia fue muy buena y a la gente le gustó tanto que empezaron a utilizar este sistema para pagar el recibo del colegio, para pagar los impuestos o incluso para pagar en tiendas físicas. Allí en Kenia no hay TPVs, o hay muy pocos, no hay tarjetas, muy pocas, y entonces se dieron cuenta que este sistema servía para ir a una tienda y pagar, pues yo que sé, el jabón o la fruta que compras al comerciante. Tú le envías un SMS al comerciante y el comerciante lo que hace es que tú le envías un SMS por un importe, el comerciante lo recibe y de la factura del mes, de lo que te tocaría pagar de la factura del mes, pues se te descuenta ese ingreso que tiene. Al final, como había muchos comerciantes que lo que tenían era que cobraban mucho dinero y no gastaban tanto de teléfono para que se le descontara, MPSA empezó a montar sistemas de agencias por todo el país para que allí va un comerciante, va con su teléfono y entonces ellos le descargan el saldo que tiene allí y se lo dan en efectivo. Pues este sistema ha triunfado y ha triunfado mucho y las tiendas, por ejemplo aquí a la derecha veis el dibujito de allí de África, no tienen el logo de Visa, de Master, o muy pocas tienen, sino que tienen logos de MPSA y los pagos se hacen a través de móviles. La última agrupación es una reciente de hace unos cuantos años que es pagar con financiación. Al final, aunque sea financiación, también se paga con este sistema. O sea, hay muchos comercios que lo que te ofrecen es que a la hora de pagar una bicicleta que vale 300 euros, no me lo pagas de golpe, sino que lo pagas con una empresa que me haga financiación. Clicas allí y te aparece la opción de hacer a no sé cuántos plazos, te hacen un scoring del riesgo y en ese momento ese pago, el comercio cobra al momento, pero en cambio a ti como comprador te lo hacen diferido en varios plazos. Soluciones de este tipo, en España está Instant Credit, Aplaza, Oney, Secura, Klarna, que fue el que, no sé si lo inventó, pero fue el que primero salió, es una empresa sueca, que primero salió en el mundo ofreciendo este sistema a nivel masivo y fue un modelo de éxito. Bueno, soluciones de este tipo hay bastantes y para comercios con importes, que venden operaciones de importes medios de más de 200 euros aproximadamente, es interesante ofrecer algún tipo de, si económicamente la cuota le interesa, de ofrecer algún tipo de financiación para sus clientes. Con todo esto, dices, vale, muy bien, tengo estos sistemas, pero, a ver, ¿en España qué se está utilizando? Básicamente, en España somos de tarjeta, de débito, de crédito, es una estadística de ONSI, el Organismo Nacional de Telecomunicaciones y Sistemas de Información, un estudio reciente que hicieron, 77% de la gente de los sistemas de pago más utilizados en e-commerce sigue siendo tarjeta, ¿vale? De los cuales 25% de los usuarios es su único sistema de pago. Hay otro, el segundo sistema de pago, según este informe, son sistemas que llaman intermediarios, por ejemplo, una especie de Paypal, de los cuales el 10% son aquellos que solo lo utilizan exclusivamente. Después hay pago contra reembolso, que sigue habiendo contra reembolso en España y parece extraño, transferencia bancaria, aquí hablamos de transferencia offline, como os he comentado antes, pagos con móviles, financiación, a la derecha es una estadística que ya habéis visto quizá de antiguas presentaciones, que es que los comercios que sistemas de pago ofrecen, una estadística que elaboró la digital y bueno, aquí lo que veis es que realmente siguen los comercios ofreciendo el 92% tarjeta en sus webs. Transferencia se sigue utilizando mucho y después ya vienen Paypal y el resto. He destacado el tema de Bizum que estaba cero el año pasado porque realmente el Bizum para pagos en e-commerce hace medio año que se ha empezado a lanzar para comercios. Lo que teníamos antes era el Bizum para pagos entre particulares. ¿Y en el mundo? Pues en el mundo todo es un pelín más complejo. En Europa hay una especie de L de países como Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, esa especie de L más o menos todos tenemos lo mismo. Visa, Master, Paypal y algunos sistemas que nos están entrando particulares. Portugal tienen unas tarjetas más locales con una aceptación un poco más especial pero bueno, esta L más o menos todos vamos del mismo palo. En el centro de Europa ahí es donde en Alemania hay sistemas de transferencia online estamos hablando de software, estamos hablando de Geopay, estamos hablando de sistemas también de domiciliación como LV, Holanda importante, perdón, domiciliación como Sepa Direct David, en Holanda importante transferencia online a través de EDIL, países nórdicos con Trasley, donde se parece mucho a nosotros es Estados Unidos, Estados Unidos son tarjetas, Visa, Master, American Express, Diners y Paypal para e-commerce, pero ya se complica un poco más en países asiáticos, ahí hay tropecientos sistemas de pago, donde están los ciento y pico o trescientos según como tengas la lectura de sistemas de pagos diferentes y también en Sudamérica, en Sudamérica hay también mucho pago local, en Brasil con boleto bancario, hay pago fácil, hay soluciones las que he comentado de Oxxo, de 7-Eleven, hay bastante pago local y que hay que tener en cuenta. El segundo apartado, una vez vistos los pagos locales y la importancia que tiene, hay otras cosas que también son importantes cuando uno se internacionaliza, son cosas que algunas son básicas pero que hay que tener mucho en cuenta, son las divisas, la adquierencia, incluso algo tan tonto como el idioma, pero es importante. En divisas, a ver, mucha gente cuando ve un producto quiere pagar en ese producto, el importe en su divisa que él conoce. Si yo soy un, sudafricano y conozco RAN, a mí que me venga a una web y me ponga en dólares o me ponga en euros, pues para mí es un problema porque aunque pago allí tengo que estar haciendo números y tal y muchas veces se me cae la conversión cuando ofrecemos productos en diferentes divisas y más si tienes una estrategia de ir a ese mercado. Entonces, para eso hay soluciones en los sistemas de pago. Uno es autorización multidivisa, es que envíes una operación y esa operación al cliente ve el importe que paga es el importe en su divisa local y si él paga 50 RANs, que es la moneda de Sudáfrica, él recibe un cargo de 50 RANs. Hay otro tipo de servicio que es la liquidación multidivisa, es que el comercio pueda recibir el importe en euros o en la divisa en que se ha hecho la operación original. Por ejemplo, esta operación de 50 RANs en Sudáfrica, con liquidación multidivisa el comercio recibiría en su cuenta los 50 RANs o sin liquidación recibiría el equivalente en euros. Hay algunos comercios que les interesa recibir en la propia divisa en que se hace la operación y así no entran en gastos por cambio de divisa. Y hay una solución que aglutina un poco esto que es el DCC. El DCC lo que hace es que ofrece ese producto en euros, el cliente lo ve en euros, pero cuando hace el pago el sistema detecta que esa tarjeta que se está utilizando o ese sistema de pago es el local de otro país por ejemplo es en inglés y entonces lo que hace es que le dice mira, ¿qué quieres? ¿que te cobre los 100 euros o te cobro las 80 libras esterlinas que es el cambio de esta operación? Entonces el cliente escoge uno y otro y entonces la operación se procesa en ese sentido. ¿Cuál es la estrategia buena para un comercio? A ver, aquellos países en los que vayas a ir muy, muy tengas una estrategia de ir muy fuerte a esos países aconsejamos de que utilices como mínimo autorización multidivisa. ofrece que los pagos sean en la propia divisa desde el principio que él vea ya el producto en el importe que se le vaya a cobrar y el cliente reciba el cargo en ese importe. Liquidación es un tema más de cómo pagas a tus proveedores y si te interesa cobrar en euros o te interesa cobrar en la operación original. Aquellos países que no tengas una estrategia muy fuerte de salir ofrece DCC o sea, ofrece el producto en euros pero entonces da la opción de que al cliente se le muestren los dos precios y entonces si el cliente crea puede hacer el pago en su propia divisa pero el producto lo seguirá viendo en euros. De esta manera no estás obligado a tener una estrategia de 50.000 páginas web una con cada precio de tu producto diferente uno por cada país y puedes combinar la autorización multidivisa para yenes, libras, dólares, las divisas principales y DCC para todo el resto. También es muy importante el tema de la adquirencia es decir, hay algunos países que tienen bloqueos de bloqueo de las ventas de los pagos que hagan sus titulares sobre todo de tarjetas al extranjero. Marruecos lo tiene, Venezuela tiene bastante, Brasil también y Argentina tienen ciertos bloqueos. Son países que para ellos que un brasileño con su tarjeta brasileña pague a un e-commerce de España es como hacer una transferencia de dinero fuera, es como sacar dinero del país y son países que tienen muy controlado todo el tema de movimiento de dinero y entonces te das cuenta que esas operaciones en un alto porcentaje se te niegan. Con lo cual hay que tener muy buenas métricas de todo el tema de la adquirencia local especialmente en según qué países y si veis que ahí se cae la conversión lo que hay que hacer es empezar a ofrecer soluciones de alternativas, de pagos alternativos a ver si por ahí la operación se realiza y si no a malas pues entonces llegar a un acuerdo con un adquirente local para poder hacer que los pagos al menos se muevan en entorno local. El tema de idiomas parece tonto pero es así el sistema de pago es algo que tiene que dar confianza pues para que dé confianza todos los mensajes todas las páginas de pago no las del comercio sino las de la plazareda de pago tienen que estar traducidas al idioma del cliente si ve algo allí o ve errores de ortografía o tal le da desconfianza y como la hora de pagar es el momento más sensible pues allí puede caerse la operación. Muy importante también ya es otro bloque es el tema del fraude es decir si vendéis a España tenéis podéis controlar relativamente bien todo el tema de fraude con una serie de reglas una serie de controles si vendéis al mundo a todo el mundo esas reglas os dais cuenta ya no me sirven porque como vendo a todo el mundo ya los controles de que tengo de si la tarjeta es española la IP no sé qué todas esas reglas se me están yendo un poco a la porra con lo cual hay que poner poco más de controles y ahí es donde si vais a vender a todo el mundo necesitáis una pasarela que tenga una muy buena gestión del fraude al final se concentra en cuatro en cuatro grandes bloques todas las pasarelas tienen los cuatro grandes bloques que son listas blancas listas negras los city checks y reglas de fraud screening básicamente listas blancas y listas negras es aquellos clientes que para mí han hecho por ejemplo los últimos tres meses me han hecho un par de operaciones y no he tenido ningún inconveniente para mí son clientes VIP si soy un B2B y tengo identificados los consumidores finales para mí es un cliente B2B todos estos clientes pues yo los pongo en lista blanca y no les aplico reglas de control de fraude listas negras todo lo contrario clientes que me han hecho alguna vez he recibido algún fraude he tenido una experiencia mala con ellos mi sistema de control de fraude me los ha bloqueado porque considera que el fraude puede ser hay un riesgo muy alto de fraude pues estos listas negras y que nunca ni ellos ni ninguno de los parámetros asociados ese cliente la IP el domicilio de entrega nunca más pueden hacer ninguna compra poner controles de velocidad que no puede haber más de no sé cuántas operaciones al día por IP no sé cuántas más operaciones o que un cliente no pueda comprar más de no sé cuánto importe a la semana o si compra más de cierto importe dices esto es raro yo vendo zapatos nadie me compra tres zapatos al día en diferentes compras esto me huele a que es sospechoso pues que hay toda una serie de reglas para identificar comportamientos sospechosos comportamientos de velocidad parámetros que dices me estás comprando demasiado o demasiadas veces para un cierto indicador una IP un ordenador el domicilio de entrega una serie de reglas que combinan todos estos parámetros hay otros blocos de reglas que son más de fraud screening que se llaman son reglas de comportamiento ver que si una IP que sea un señor que se llama José Vélez que me compra con una IP francesa y una tarjeta china y el domicilio de entregas en Badajoz ostras quizás sí que sea un español que está en un hotel en Italia y que la tarjeta es china porque estuvo en China y de un banco se lo dio puede ser pero lo normal es que esto sea un indicador muy alto de fraude pues parámetros de este tipo son los que hay que poner reglas para que vayan saltando alertas cuando se incumplan uno de estos parámetros ¿cuál es la mejor manera de gestionar estas alertas? a través de un sistema que se llama de fraud scoring es decir a cada regla le ponemos un parámetro del valor que tiene para mí lo importante que es esa regla ¿vale? más de tres operaciones por tarjeta y día tres le doy un valor de yo que sé 50 si un cliente me compra de fuera de Europa que yo allí no hago ni publicidad ni nada le pongo un parámetro de 80 voy poniendo parámetros cuando me llega una operación empieza a pasar por todos mis parámetros pam 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 y aquel que incumple el sistema se apunta al peso de esa regla que se ha incumplido entonces al final de pasar por todas las reglas dice mira esta operación está en un valor de 50 entonces pasa un sistema que es el de fraud scoring que allí tenemos el sistema tiene codificado pues operaciones de 0 a 30 son operaciones de riesgo de fraude muy bajo se autorizan operaciones de 70 a 100 el riesgo de fraude es muy alto se deniegan no hacemos nada esto es casi seguro fraude y entre 30 y 70 son aquellas que dicen ostras están ahí son sospechosas no quiero perder la operación y lo que hacemos es se configura con el comercio de que se envíe a una persona del equipo del comercio para que la revise manualmente se ofrece un sistema de pago alternativo de los que se consideran seguros bueno empezar a jugar un poco con estas operaciones que están allí en la franja en que para mí son sospechosas este es el mejor sistema de control de fraude cuando se va a interracionalizar que realmente las reglas hay que tenerlas muy ajustadas y porque realmente es abres tanto al mundo que los comportamientos de fraude te varían mucho de hecho un muy buen indicador una muy buena herramienta es complementar el fraud scoring con un simulador de fraude es decir yo soy el especialista de fraude como lo que no quiero es poner una regla que al día siguiente me venga mi equipo de ventas y me eche toda la bronca porque dice ostras que has hecho que me has bloqueado Rusia que justamente estamos con una campaña por ejemplo o que has hecho que has puesto el indicador de tres operaciones días me lo has subido a cuatro y resulta que hay toda una serie de productos que estoy viendo que estoy perdiendo operaciones por esto esto y eso entonces lo que se hace es que se les dota a los comercios de herramientas para que ellos puedan configurar sus reglas y entonces se haga una simulación sobre el histórico de los X meses para atrás y dices si yo hubiera puesto esta regla sobre la facturación de los últimos tres meses ¿qué hubiera pasado? hostia pues no porque resulta que las ventas se me caen un 30% y en cambio solo hubiera parado el 0,5% de fraude pues no la pongo o al revés hubiera parado el 20% del fraude que he recibido en estos tres meses y en cambio el impacto en ventas se me hubiera subido mucho es una muy buena herramienta para que el experto de fraude de un comercio no vaya sufriendo siempre broncas de unos y de otros cuando se vende al extranjero es importante ver las normativas locales de cada país y aquí hay normativas de los reguladores locales y aquí tenemos experiencia ahora con PSD2 quien quiera vender a Europa España incluida ya sabéis todo el tema de PSD2 SFA autenticación y todo lo que hay y también la regulación de los propios sistemas de pago por ejemplo en Visa y Master tienen el mundo dividido en regiones y cada región tiene normativa específica para la región europea para la región de EMEA para la región de América cada región tiene normativas locales que si vas a vender ahí masivamente o vas a utilizar un comercio dedicado allí es importante tener en cuenta y por último es importante de que no te centres solo en el e-commerce si tú tienes un servicio de atención al cliente telefónico si tienes un IVR si tienes algún tipo de negocio físico que suplantas allí que pones allí es importante que todos tus canales de venta tengan los mismos sistemas de pago las mismas divisas las mismas métricas todo igual tiene que ser universal no te centres todo en el e-commerce y por último y ya para acabar en dos minutos yo os comento bueno ya que Paycomet Banco Sabadell conocemos de todo esto pues lo que hemos hecho es incorporarlo en el ADN de nuestros productos insisto en Banco Sabadell lo que hacemos es los para los clientes de Banco Sabadell pues los productos más básicos se comercializan a través de la red de oficinas ¿vale? el CPU virtual con bastante paquetizado y con muchas soluciones si se quieren productos más sofisticados hay toda una red de especialistas en Banco Sabadell que empiezan ya que tienen las soluciones más sofisticadas que les provee Paycomet como proveedor de pagos y por otro lado también está Paycomet a través de su página web en la cual también allí tenéis todas las soluciones para aquellos clientes que no están vinculados con la entidad financiera de Banco Sabadell y nada os comento ya que sabemos de esto pues Paycomet ¿qué hemos hecho? pues justamente llevamos dos meses con con pilotos en real porque hemos integrado más de 20 los 20 y pico sistemas de pago de Europa los principales de Europa los hemos implementado ya tenemos comercios en real funcionando y justamente esperábamos a este evento para lanzarlo y vamos a ofrecer ya esta solución de pagos locales en Europa los principales tenemos también integrados y a la espera y saldremos seguramente para enero o febrero con resto de pagos locales del mundo tenemos los ciento y pico que hay en el mundo también están integrados y los ofrecemos integrados en nuestra pasarela tenemos acuerdos con aparte con Banco Sabadell como banco adquiriente tenemos acuerdos con bancos y procesadores de todo el mundo y por ejemplo con procesadores de Estados Unidos de Turquía de Portugal ahora estamos México y Francia y vamos un poco como es una empresa así de innovación pues ha pedido de los clientes si nos viene un cliente y dice yo quiero entrar muy fuerte allí necesito un procesador local en ese país cogemos y hacemos una muy rápida integración con ellos disponemos de licencia de entidad de pago en toda Europa con lo cual podemos y realmente tenemos comercios ubicados en cualquier país de Europa no solo en España sino incluso comercios españoles con filiales en Europa trabajamos con ellas o realmente clientes internacionales porque realmente la empresa tiene una vocación muy internacional y lo dicho autorizaciones multidivisa tenemos todas las divisas del mundo podemos hacer autorizaciones liquidamos en 22 divisas las principales del mundo tenemos DCC obviamente reglas de fraud scoring avanzado el simulador que es súper importante obviamente a los clientes de pequeño volumen no les ofrecemos estas reglas porque los marearíamos no es necesario ahí son reglas más acotadas pero grandes clientes les damos acceso a todas estas herramientas de fraud scoring PSD2 y SFA que es la gran locura pues tenemos nuestro motor de decisión con machine learning optimizado para lo que nos va a venir y no solo tenemos nuestros productos de e-commerce sino toda la estrategia de productos en la plataforma que ofrecemos de pay virtual vendas por teléfono pay by link pagos en redes sociales IVR marketplaces y todo el tema de integraciones con operadores de reservas hoteleras y incluso el TPV físico lo tenemos todo en un omnicanal un solo punto de acceso un solo seguimiento de operaciones y todas las soluciones de pagos alternativos las que podemos integrar allí y con esto he hecho algo que no quería hacer que era comerme los 45 minutos solo hablando yo y casi no he dejado a tiempo a José Luis y al resto de vosotros por si queríais hacer preguntas me han dicho que podía extender un poco más lo cual lo siento pero me he enrollado un pelín más bueno Luis ha tenido que salir ya te he comentado antes pero mira Jordi sí que hay una preguntilla en el chat ¿vale? una preguntilla en relación al pago con criptomonedas ¿cómo hace la conversión de cripto a moneda euro con un broker exchange etcétera o lo hace el cliente directamente? una preguntilla bien vale ¿hay otra? no el tema criptomonedas no no criptomonedas criptomonedas yo lo que conozco es por experiencia de mis clientes ¿vale? algunos clientes lo están utilizando hay por ejemplo Destinia es uno de los que salió en prensa como de los primeros que tenían criptomonedas como sistemas de como sistemas de pago y bueno y por conversaciones y por lo que he visto en prensa realmente le va bien porque dice bueno lo ofrezco y tengo un nicho de clientes que les va interesando por estos clientes y otro habitualmente utilizan agencias de cambio ¿vale? no lo hacen directamente ellos pero tienen un sistema realmente de que al momento que llega convierten utilizan agencias de cambio de criptomoneda y al momento lo convierten con las criptomonedas ahora está saliendo otra solución que es que hay una serie de emisores de tarjetas que lo que hacen es que emiten tarjetas vinculadas a criptomonedas es una manera de que los clientes lo puedan utilizar entonces no es un pago directo con criptomoneda porque tú lo que recibes es una tarjeta visa o master pero son tarjetas que detrás el cliente la cuenta en lugar de tenerlos en euros o en una moneda dólar o lo que sea lo tienen vinculado pues a un bitcoin o un ethereum o lo que sea entonces esta solución sí que la estoy viendo más y aquí de cara al comercio te da igual porque tú lo que recibes es un pago con tarjeta visa o mastercard o cualquier otro tipo de tarjeta el problema que tienen las criptomonedas cuando el pago se hace cuando se recibe directamente también son los tiempos de conversión los tiempos de operación cuando alguien te paga en criptomoneda no es tan rápido como el pago que se realice con los otros sistemas de pago entonces ahí muchas veces también esos segundos que se esperan que recibes la operación y se gestiona también hace que en pagos en e-commerce se puede aguantar en pagos presenciales es más complicado porque no puedes tener a alguien en la cola y esperar más segundos de lo normal a que se procese todo el pago entonces todavía el tema de criptomonedas está allí es una buena solución pero sobre todo convertir rápido y yo creo que al final mucho del futuro en e-commerce en cripto irá a través de utilizar sistemas de pago intermedios vinculados a cuentas en criptomonedas Mira, y otra pregunta relativa a Instant Credit que también es una una compañía perteneciente a Banco Sabadell que además va a estar presente aquí la semana que viene Sí, correcto Pero bueno yo te lo lanzo ¿Cómo lanzamos una financiación Instant Credit de Banco Sabadell con una cuenta Scrow en Paycomit? Hostia ¿Cómo hacemos una cuenta Scrow en Paycomit? Vale Al final lo que hacemos como pasarela en Paycomit lo que me preocupa mucho es que todo sea muy modular es decir cuando comentaba de que cuando internacionalizo me da igual el sistema de pago cualquier cosa para mí cuando pienso en un nuevo servicio lo meto en todos los canales lo mismo hemos hecho con el tema de la financiación cuando pensamos en financiación lo hemos metido en todos los canales en físico porque Instant Credit actualmente no tiene para soluciones para pagos presenciales hay otras financieras pero no es Instant Credit pero todo lo que es el tema de meter financiación lo metemos en todos los canales posibles de venta en un marketplace Scrow técnicamente en ningún problema en ponerlo simplemente hay que pensar en qué momento lo ponemos básicamente en un marketplace el punto de entrada es único es un solo TPU virtual y allí hay todos los sistemas de pago y también podemos meter Instant Credit y después lo que hace la plataforma de marketplace que tenemos es que gestionamos todo el envío de los dineros a todos los proveedores pertenecientes a ese marketplace con lo cual yo no le veo ningún problema porque detrás de un marketplace la entrada del dinero siempre va con un TPU virtual y allí podemos asociar Instant Credit como lo tenemos configurado cualquiera de los sistemas de pago que estamos incorporando actualmente y bueno ya la última dice ¿sois PCP o Gateway según el gráfico que publicó a digital? este gráfico que tú comentabas ¿dónde se ubicáis vosotros? ¿cómo? 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 vuelvo a repetir que no lo entiendo es un gráfico creo que se refiere a este este sí debe ser ¿y pregunta? la pregunta es ¿sois PSP o Gateway? a nosotros si somos vale lo somos todo es decir lo he dicho soy director de Banco Sabadell Banco Sabadell es un banco adquirente y tiene una pasarela de pago que ahora mismo está soportada en Paycome porque le estamos dando todo Paycome es el proveedor tecnológico de Banco Sabadell con lo cual Banco Sabadell es adquirente es PSP y es pasarela técnica lo tiene todo Paycome también es multiadquirente o sea su adquirente es Banco Sabadell prioritario pero también tenemos acuerdos con otros bancos de todo el mundo para mejorar la conversión según qué operaciones es entidad de pago con lo cual puede gestionar los fondos de los clientes y obviamente es pasarela con lo cual la respuesta es en cualquiera de las dos soluciones si eres cliente de Banco Sabadell y te diriges a nosotros lo tienes todo si no eres cliente y no quieres hacerte cliente de Banco Sabadell y quieres dirigir a Paycome lo tienes todo cualquiera de las dos soluciones tienes el Packful o Food Pack Muy bien pues yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión que ya es bastante Jordi mil gracias por la Masterclass que es sobre internacionalización del e-commerce que siempre nos ofreces es un lujo teneros en Inopayments todos los años y esperamos seguir contando con vosotros preguntan si podemos compartir la presentación si queréis ahora nos decís y nosotros encantados de hacérsela llegar a todos los asistentes ¿vale? perfecto mil gracias Jordi mil gracias a todos a vosotros siempre la verdad que es un foro que me encuentro muy muy cómodo muchas gracias gracias Jordi